Hay que un sentimiento otra vez Hey, solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué a la catedral Llegué hasta la iglesia Y murieron mis sueños La vi en la catedral La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en la catedral Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Sensación láser